La gran organizadora de acá del pasaje de nuestra generación pasada, que son el adulto mayor, ¿no? Sí, organizadora de este evento en la Municipalidad de Vicuña, junto a la Unión Comunal de Adultos Mayores, que están organizando el evento de Pasando Agosto, que es tradicionalmente que se hace todos los años. Pero tú representas la organización del adulto mayor. Exacto, sí. Yo soy una funcionaria, soy encargada de la función del adulto mayor y soy la que estamos organizando todo esto en conjunto con la Municipalidad. ¿Cuántas personas están más o menos invitadas a este evento? De 500 personas a este evento están en los clubes adultos mayores de Entreguanta a Talcuna. Toda la comuna que participa son 29 clubes de adultos mayores. Bueno, esperemos que se siga haciendo esto con el gran apoyo de la Municipalidad, ¿no? Exacto, porque eso es lo importante, apoyar a los adultos mayores, como ellos ya, como les dije, ya dieron todo por nosotros, a lo nosotros que tenemos que hacerles, hacerles estas fiestas bonitas y agradecerles de todo lo que hicieron por nosotros. Usted igual por estar con nosotros siempre apoyándolos y dando a saber a la comuna lo que estamos haciendo. Perfecto, gracias Marisa. Ahí tenemos la fiesta. Listo.